Un camión de carga se incendió por una falla eléctrica en un inmueble que está en la zona del Mercado de Abastos, ubicado en esta ciudad de Morelia. La situación movilizó a los bomberos locales y a la policía, cuyos elementos atendieron rápidamente la emergencia y trascendió en la labor periodística. El acontecimiento fue el sábado anterior, en una propiedad que está situada en la calle Arzuela. Los vecinos del lugar llamaron de inmediato al número telefónico de emergencias 911 y de esta manera acudieron al sitio los rescatistas y los elementos de seguridad pública. Los vulcanos rápidamente atacaron las llamas hasta sofocarlas. Los policías resguardaron el perímetro para evitar que los curiosos se acercaran. Gracias a la intervención de los traga humos, la lumbre no se extendió a propiedades aledañas y no pasó a mayores. Los bomberos se cercioraron de que las llamas no fueran a reavivarse y después se retiraron del área. Fuentes policíacas comentaron a este medio que ahora serán los peritajes respectivos de las autoridades investigadoras los que determinen que generó el fuego, los cuales deberán de ser solicitados por el propietario del vehículo dañado, precisaron los contactos. En el trabajo noticioso se supo que al parecer el pesado automotor ardió debido a una falla eléctrica, informó Parred 113, Luzma Cervantes.